Hola que tal como estan? Bienvenidos a este canal, antes de continuar con el video te pedimos te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, comenzamos. Fallece el actor de Quisieras ser millonario, el actor Irfan Khan falleció a los 53 años de edad, el actor super estrella conocido por su participación en la película Quisieras ser millonario falleció en Mumbai, India a los 53 años de edad, Khan permanecía hospitalizado en la ciudad de India, Kokilaben, por complicaciones de cáncer que le aquejaban desde hace dos años. Su agencia de representación contó como fueron sus últimos momentos con vida, rodeado por amor por su familia, se fue al cielo dejando un legado auténtico, todos rezamos y esperamos que esté en paz. En el 2008 recibió galardones por su participación en la película que le dio fama, entre ellos un premio Oscar a mejor película.